a entrar a los hall of fame de billboards bien merecido el final es el big boss yo creo que vamos a poner un ejemplo hay artistas que vienen por décadas hay artistas que tienen su one hit wonder hay artistas que tienen su trayectoria corta hay algunos que vienen por décadas hay algunos que vienen por generaciones pero hay muy pocos que tienen generaciones tras generación y yo creo que es uno de esos y hay que respetar todo lo que ha hecho por el género por los latinos por la gente que quizás pensaron que no podía ser y es un buen comentario en una entrevista en los billboards donde él dice que al artista nuevo que esté llorando porque no le han dado una oportunidad porque no porque no le están dando el break le dije a él oye yo no quiero al ti yo no quiero saber al tita que lloren porque cuando yo estaba comenzando no había break no había break yo abrí el break yo lo hice el break yo creé el break la razón que tú estás haciendo música fue porque yo tengo porque si todos los viejitos todos los viejos dono mal we open the door son viejos aunque se ve más joven pero son viejos todos no we open the door dary janky tiene cuánto 50 50 y picadas cuidado y lo residente está acabado es mío pero tiene 43 47 es que es que es que dary janky tiene una dary janky tiene una una cosa que dio dary janky en su acceptance speech ¿qué dijo? él dijo que disfruten mi última rodada en la música yo 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 Gracias.